¿Cuál es el impacto que está generando una cuestión bastante importante como es una cuestión de confianza? ¿Dónde está el trust? ¿Cómo está decidiendo el consumidor y cómo las nuevas tecnologías están impactando en esa perspectiva? Y este soy yo en un banco o era yo en un banco, era la manera tradicional en la que veíamos un banco y posiblemente este también soy yo ahora en un banco. Y es toda una disrupción de cómo nos estamos acercando a un modelo de servicios y a un modelo, en este caso, de cómo nos relacionamos con una industria como es la industria financiera. Y en esta evolución tenemos que analizar dónde pensamos que empezó todo. Y no sé si se acuerdan de esta gran película de Big Short y todo lo que sucedió en el cambio de la crisis financiera por la crisis hipotecaria en el 2008, 2009 y posteriores cinco o seis años que nos ha costado recuperarnos posiblemente como industria. Pero cuando la crisis salta y la vemos en las películas es el momento de preocuparnos respecto del mundo de la confianza. Y en vez de tener a los Avengers tuvimos al Comité de Salvación del Mundo, pero el mundo pasó por una crisis financiera que casi entierra muchas de las expectativas sobre las que estaba trabajando el mundo tal como lo concebimos hoy. Y eso no ha cambiado. No sé si vieron la portada de ayer de The Economist. Justo ayer hacían diez años de la caída de Lehman Brothers y todavía nos seguimos cuestionando, nos seguimos preguntando si este problema se ha arreglado o si viene otro ciclo en este caso parecido a la misma crisis que sobrevivimos o vivimos hace diez años. Yo creo que todos nos acordamos de la foto del becario de Lehman Brothers saliendo con su caja de Iron Mountain de la oficina en la misma mañana en la que Fitch Rating seguía poniendo doble A plus a la valoración de riesgo que tenía la compañía. Diez años después nos seguimos haciendo el mismo interrogante. ¿Y por qué? Bueno, posiblemente porque además en el mundo de hoy vivimos lo que nosotros denominamos el efecto Buca, donde la vulnerabilidad o el vulnerability, the uncertainty, the complexity and the ambiguity son cuatro de las grandes características en las que nos estamos enfrentando actualmente la relación con el consumidor. Vemos un auge de los populismos, existe un debate sobre dónde va el mundo de la tecnología y la privacidad de nuestros datos por un tema como es una acusación de sexual arrangement, perdemos a Francis Underwood de nuestra serie de House of Cards o estamos en el debate de dónde va el mundo de la tecnología, el mundo de Fintech y en la relación que eso genera con el consumidor. Y en ese cambio de entorno ustedes tienen mucho que ver desde la perspectiva en donde la confianza para nosotros es un valor escaso. Y cuando la confianza es un valor escaso toda la psicología de los mercados cambia y cuando la hay y cuando somos capaces de construir este concepto de trust o este concepto de confianza, claramente se convierte en un acelerador del progreso. Y cuando existe confianza existe más early adopters, cuando existe confianza existe modelos de aceleración del desarrollo de los negocios, cuando existe confianza no existen las dudas sobre si la regulación va por detrás o por delante de cómo evoluciona nuestro propio mundo de los negocios. Y ese acelerador que debemos de tener muy en cuenta es capaz, en este caso, de analizar a qué nuevo consumidor nos encontramos, sobre todo en América Latina. Y un nuevo consumidor que está evolucionando a pasos acelerados, en un aumento de la población urbana en toda nuestra región, donde ya en el 2030 el 85% de la población en América Latina estará en grandes núcleos urbanos. Tenemos que tener en cuenta que se incrementa el número de hogares unipersonales, es decir, vivir solo ya es una gran opción para una gran parte de la sociedad, lo cual también multiplica la capacidad de gasto. Se están generando consumidores de mayor edad. Los consumidores latinoamericanos ya de más de 65 años van a llegar a los 83 millones en el 2020, con lo que eso supone en un cambio de consumo de la matriz de productos y servicios a la que estamos acostumbrados y se genera un momento de consumo que exige otro tipo de productos y servicios para satisfacer sus necesidades. Positivamente se ha producido la incorporación masiva de un mayor número de mujeres en el mercado de trabajo, lo que genera también ampliar la capacidad adquisitiva del concepto de clase media en la región. Aumenta la conectividad y el acceso a la tecnología. Cerca de un 61% de nuestra población ya está conectada permanentemente a la red y también en América Latina en el 2016 la pantalla más vista ha sido el celular y ya no ha sido la pantalla de la televisión. Se está produciendo un crecimiento imparable del comercio electrónico. Amazon ya superó también en el What Billion Value Company el día de ayer. Y la hipertransparencia deriva en un aumento o derivada de un aumento de conectividad en las redes sociales. Está generando nuevas exigencias para la industria, para la industria financiera y para la industria en el resto de los sectores de consumo que conocemos. Y si existe este nuevo consumidor, desde nuestra firma lanzamos un estudio para tratar de averiguar dónde están las bases, en este caso, de la profundidad de la confianza y de este concepto de trust en el consumidor latinoamericano. Validando el impacto de los productos y servicios bajo un driver de credibilidad. Trabajando desde el punto de vista de la comunicación y la transparencia. Cuán de abiertas son las compañías y las industrias a poner de manifiesto cuáles son sus mejores prácticas empresariales y cómo analizábamos el modelo de la integridad. En este triángulo mágico de credibilidad, integridad y transparencia le preguntamos al consumidor latinoamericano cómo percibía el grueso de las industrias y hoy nos vamos a centrar en cómo percibe la idea sobre el mundo de la industria financiera, los bancos y el mundo fintech. Pero en ese sentido analizamos alimentos y bebidas, el sector financiero, telecomunicaciones, el sector pharma, el sector automotriz y el sector retail. Y aquí tenemos buenas y malas noticias desde la perspectiva del estudio. Corrimos más de 3.700 encuestas en el periodo del 24 de abril al 14 de mayo de este mismo año. Y tenemos unas diferencias estadísticamente significativas con un nivel de confianza del 95%. ¿Y qué nos dijeron en el resultado de este survey sobre servicios financieros? Bueno, el primer punto más importante es que dos de los extremos en los que ustedes trabajan están polarizados. Cerca de un 79% confía en la tecnología, pero los servicios financieros están en el ratio más bajo en este caso de confianza o de los modelos de integridad, transparencia y credibilidad desde el punto de vista del consumidor, siendo superados incluso por industrias tradicionalmente polémicas como la farmacéutica o la energía, en donde tenemos que pagar una factura prácticamente mensual. Y si lo llevamos a nuestros países o a lo que impacta en el modelo de la región, bueno, pues partimos de un sector financiero mejor concebido en Panamá a un sector financiero donde más cuestionado está posiblemente por el nivel de madurez en un país como Chile o por la convulsión que estamos viviendo últimamente en Argentina con la tremenda devaluación del peso y los problemas económicos que está teniendo el gobierno de Macri. Cuando lo llevamos además al analizar desde el punto de vista del escepticismo, bueno, es la industria que mayor escepticismo suscita entre los consumidores, siendo tremendamente cuestionada también en Chile y en Argentina con cerca del 51 y 53% de gente que piensa mal o regular de la industria de los servicios financieros. Desde el punto de vista también es la que genera mayor escepticismo en los países de Chile y Argentina, como señalaba, y esto genera especial vulnerabilidad desde el punto de vista de la reputación y desde el punto de vista de la integración o introducción de nuevos productos y servicios o del uso de la tecnología en el impacto de la industria. Dentro de los servicios financieros también es en el que más se valora la integridad de las compañías. Cerca del 30% de los encuestados destacan el hecho de que las compañías en la industria financiera tienen que ser íntegras y destacan además que esas prácticas forman parte de su decisión en el día a día de con qué banco o con qué servicio financiero trabajar, invertir o relacionarse. Y desde ese punto de vista también el driver de las prácticas empresariales es el más valorado entre todos los elementos que encontramos como el respeto de las compañías a este marco de la integridad y en el uso responsable de datos y en la privacidad de lo que se hace con los datos de esos usuarios o clientes. Generando además ya un concepto de ciberseguridad o donde también la seguridad en las operaciones empieza a aparecer en este estudio como una de las características principales en la toma de decisión de cada uno de los clientes en estos 11 países analizados. ¿Qué conclusiones destacaríamos o deberíamos de tener en cuenta dentro de nuestra industria? Bueno, la primera es que el sector financiero es el que mayor desconfianza suscita, seguido solo por el sector de las telecomunicaciones. Y ahí tenemos un reto enorme si queremos hacer crecer el cake o la torta sobre la cual se maneja nuestra industria. La conclusión número dos es que el sector es en el que más pesa la integridad. Y posiblemente cuando analizábamos lo que sucedía en The Big Short o en las portadas de Time, el daño que le hizo la crisis financiera a la credibilidad de la industria y en estos ciclos que se producen tradicionalmente en nuestros mercados generan el menoscabar, en este caso, el concepto de integridad o la confianza en la industria de los servicios financieros. El factor de los jóvenes. Los millennials empiezan a priorizar el comportamiento ético antes que el producto. Y empiezan a ver la industria financiera una industria comodotizada, donde además todos los productos y servicios van a derivar en una aplicación en un teléfono, donde la distinción ya no está en qué servicio me prestan en una sucursal o si la sucursal está debajo de mi casa, sino cuál es el valor de los intangibles que esa industria, sector o banco está aportando como valor añadido a la relación con el cliente. Y eso además se ve también que en los jóvenes está sucediendo en el 52% de la población que son las mujeres, que se empiezan a convertir en un gran usuario de los servicios financieros y ya no dependen del concepto de familia tradicional donde el dinero estaba en la cabeza de familia o en la parte masculina, en este caso, del núcleo familiar. Y eso especialmente lo estamos observando en Panamá, en República Dominicana, en Argentina y en Chile. Y la quinta conclusión es que la transparencia destaca como una demanda de los consumidores el acceso a la información de un consumidor empoderado que fruto del uso de las redes sociales produce una democratización del acceso de la información y de la conexión directa e hiperpersonalizada con la industria de los servicios financieros. Y si estos factores los tenemos en cuenta, surge la figura más que nunca del consumidor empoderado y del consumidor exigente y del consumidor informado. Y eso se traduce desde el punto de vista de la evolución de la industria en algo parecido a esto. Si hay millones de conversaciones que suceden cada minuto, imagina cuántas veces tu banco debería haber hablado de hablar mientras terminas de ver este video. Cada conversación es un momento de business para crear un momento memorable para tu clientes para tu clientes que quieren compartir con otros. Envisione el futuro el mundo. De una cámara de la cámara a 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 la cámara. La futuro es el próximo presente, donde nuestra imaginación hoy ha sido Lisa's fully automated banking experience en 2020. While Lisa is sleeping, her phone receives a notification regarding the shipment, which is ready with the exporter. The intelligent software checks for funds and notifies her bank that she would need a letter of credit. Understanding an urgent change in schedule, her phone automatically resets the alarm for 7 a.m. so that she can plan her day. By the time Lisa is ready to go, her smartwatch receives a notification that her black vehicle is low on fuel and suggests that she drives the red car. The GPS selects the shortest route and Lisa arrives the new age bank's intelligent branch sharp at 9. From the moment Lisa arrives at the bank's special branch with no staff at all, the door installed with intelligent communicator scans Lisa to notify the bank about her arrival. Bank's interactive walls talk to Lisa to tell her about how she can transact better with bank's offers or corporate credit. Meanwhile, her smartwatch directs her to a special kiosk where the bank welcomes Lisa, automatically logs her in and connects her to an expert, who is a client of the bank too, to guide her about the needs for the letter of credit. Within minutes her letter of credit is approved, the exporter receives the payment, Lisa's shipment is released and the time is just 9.15 a.m. Rewinding to today, can you imagine the intelligent banking experience on a vacation? While Ted is enjoying his vacation, a bike, Harley, passes by catching his attention. The bike has been Ted's dream since school. Ted takes a picture and uploads it on his social media account. Instantly, Bank's intelligent software picks up Ted's interest in this bike, analyzes his post on social media, his sentiment, his conversations about the product, and after analyzing his spending pattern, the bank offers a pre-approved bike loan, along with information on the best dealers around, their discounts offered, and the color options available, all on the go. While Ted is still on vacation, Bank's geotagging technology identifies Ted's location, instantly analyzes his credit card spending pattern, and offers him the best deals on bike accessories at a nearby store. And this is not all. Before the vacation ends, the bank delights Ted by offering him free airline miles, and complimentary hotel stay to plan his next vacation. Interesante, por eso mi foto del principio se parecía a la de este señor, ¿no? Pero esto es como empezamos a concebir cómo son los nuevos servicios financieros hiperconectados. Y si todo este valor lo tenemos desde el punto de vista de una aplicación en el teléfono, ¿dónde están los retos en la elección del consumidor? ¿Y por qué nos va a elegir a nosotros y no va a elegir a otros si se está comoditizando el producto? Otra vez más la relación con el valor de la hiperconfianza o de la hipertransparencia, ¿no? Y en ese empoderamiento ciudadano, cuando se produce el acceso a la información, la innovación es uno de los drivers principales si queremos conseguir enganchar a ese consumidor, pero también es el cambio del modelo de negocios. Todos los modelos de negocio están cambiando de modelos de volumen a modelos de valor. Y yo creo que tenemos que analizar otras industrias si queremos comprender el verdadero impacto de lo que eso está generando en la personalización de la experiencia, en la capacidad de construir un storytelling y un story doing alrededor de la experiencia de ese consumidor en donde queremos marcar una diferencia, ¿no? Y si vemos otra industria de este nuevo consumidor que ha llevado a la innovación, veamos este ejemplo. ¡Suscríbete al canal! 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 como un maratón comparable a un gran premio de la Fórmula 1 o comparable a un gran evento mundial como la Copa del Mundo o como el Mundial de Fútbol. Y es una industria, además, que a través de la innovación aprovecha la demanda, descubre un nicho e inmediatamente genera conceptos hasta que unas zapatillas con tu nombre valen 600 euros. Y son las mismas zapatillas, solo que tienen una gran marca, el nombre de cada uno de nosotros. Lo único que no hace es dejar de sumar valor a una industria que permanentemente se está reinventando. Armamos ya una industria, además, de 2.800 millones de pares de zapatillas vendidas. Por ejemplo, en Colombia ya corren más de 44 kilómetros a la semana renta per cápita. O que la población en España, que actualmente era un 99%, ya es más de un 30.4% de gente que se incorpora al hobby. Otra vez más, un modelo de industria de valor versus una industria de volumen que no hace sino crecer el modelo basado en la experiencia del consumidor. Y un modelo, además, que cuando lo vemos en otras industrias también es tremendamente interesante. Es un nuevo día, es un nuevo día y estoy sentiendo bien. ¡Gracias! 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 mucho desde el propio acceso de mi teléfono celular o desde mi propio acceso desde una aplicación. Y eso es un poco lo que yo les quería contar para trabajar la cuestión de confianza. Gracias.